Nada más ardiente como el fuego de tu piel Nada más completo que una entrega de los dos Y nada más profundo que tu forma de dar amor Y nada más romántico que una caricia al despertar Y la ternura de tu mirada Nadie antes que tú que no me hizo ahora hace ilusión Nadie antes que tú me ha dado tanto sin pedir Nadie antes que tú me encendió en mi corazón La llama de este fuego que se agita sin cesar Se apagaría lejos de ti Por amor es como tú Vale la pena vivir Por amor es como tú Nace el sol cada mañana Por amor es como tú Todo el tiempo es primavera Por amor es como tú El dolor es esperanza Por amor es como tú Tengo un sueño aquí en mi piel Y aprendí a ser feliz Por amor es como tú Nadie antes que tú Lleno mis horas de ilusión Nadie antes que tú me ha dado tanto sin pedir Nadie antes que tú me encendió en mi corazón La llama de este fuego que se agita sin cesar Se apagaría lejos de ti Por amor es como tú Por amor es como tú Vale la pena vivir Por amor es como tú Nace el sol cada mañana Por amor es como tú Todo el tiempo es primavera Todo el tiempo es primavera Por amor es como tú El dolor es esperanza Por amor es como tú Tengo un sueño aquí en mi piel Y aprendí a ser feliz Por amor es como tú 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 Yo agradezco muchísimo a Viridiana, que dice bravo, bravísimo, gracias Viridiana, y antes colocaste un micrófono espectacular, y Lore dijo saludos a Abwe, ahorita Shale web da like, muchas gracias Shale, que amable eres de verdad, y bueno los demás ya lo habíamos leído, gracias de verdad a ustedes, de todo corazón.